Música Música Actuamos con premeditación de la negociación, adquiriendo toda la tecnología más actualizada en el mercado. Música De día a día nos han caracterizado tratando de manchar nuestra excelente trayectoria. Música 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 Completa compañía de audiovisión más joven. Equipos totalmente nuevos y manejados por el mejor personal técnico de toda Venezuela. Un hombre, un monstruo. Capaz de satisfacer las exigencias de nuestro excelente público. Los únicos sin competencia al factor de carrería más intencional de Venezuela. Participan en esta unidad de Venezuela, también acompañados por la fábrica de transporte más actualizada, Formuto de Venezuela. La recomiendan, Cachevento, los mejores espectáculos. Agrupación musical de Merengue, Equipo, KLC. Son total de intención. Soy quien tiene el inmenso placer de hablar. El 8456. Vida al cielo. Vida al cielo. Vida al cielo. Vida al cielo. Vida a un muy bueno. Vida ahora al frente. Observa. Sobre el escenario. Y formarás parte de lo... Y formarás parte de nosotros. Cariña. Cariña. Extra. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!